No salió como esperaba, eso se vio. Y la única es seguir, el camino es siempre el trabajo. Y pensar en lo que se hizo, sacar, tratar de sacar algo que pueda servir y después seguir pensando que se puede revertir todo. Así que es eso lo que voy a buscar. El camino es el trabajo, está claro en tu concepto, pero no hay tiempo para trabajar. Hay que encontrarlo, como dije antes. Yo creo que no arrancamos, creo después del gol, cambió el partido. Pienso que Central estaba proponiendo un buen fútbol, tuvimos ocasiones como para abrir resultados, sin embargo, no encontramos con un gol y después ya cambió todo. El carácter lo tiene, no es fácil aguantar una situación ahí de que con 10 después yo lo vi el segundo tiempo y trabajó bastante bien, seguro con la esperanza de abrir, de crear, hacer un gol, pero no se pudo dar. Ahora no le puedo criticar la actitud. La actitud la tuvieron, después hubo situaciones que nos condicionaron y nada más. ¿Vos sé cómo está el plantel? Porque tienen que levantar ni más ni menos que dejar un partido trascendental como San Pablo. Sí, nos enojamos todos. Ahí sabemos que nos dolió, nos dolió mucho, porque creo que no era para terminar así hoy, pero eso es bueno, que nos haya dolido, así que ahora a tratar de transformarlo para bien.